Hey, what's up, my people? ¿Qué tal, mi gente? Aquí nos encontramos con el maestro Max. Este señor es Don Maximiliano. Don Max, salude a la mar ahí, Don Max. Mucho gusto saludarlos. A ver que no los conozco, pero muchas bendiciones para todos ustedes. Don Max es un señor de... ¿Qué edad tiene, Don Max? 30 años, digamos. Don Max tiene 70 años. Y miren, miren, a los 70 años, apenas son las 12 del día. Y Don Max comenzó esta pared... ¿A qué hora la comenzó, Don Max? Casi a las 10. Casi a las 10 de la mañana y ya está a punto de terminarla a los 70 años. Don Max, comparte aquí con la gente aquí. ¿Cómo hace usted para todavía estar fuerte, vigoroso, trabajador a los 70 años? Yo, mi vida, gracias a Dios, Dios me da fuerza para trabajar y todo. Será por el ejercicio que hago, será por los movimientos. Porque yo, únicamente los alimentos que me tomo son mis sueritos que me tomo así de vez en cuando. Y la comida que no me falta a la hora. Su suero. Esa es la única y gracias a Dios, Dios me da muchas fuerzas para trabajar y no me siento agotado para nada. Don Max, ¿por qué no se siente en la casa para que los hijos lo mantengan? Yo trabajo, mire, yo no me siento... Sí, salgo en la tarde bien tranquilo, ¿verdad? ¿Y no amanece dolorido así o no? No. ¿No? No. A mí no me duele el cuerpo, a mí no me duele la rabadilla, a mí no me duele... A veces las canillas me duelen, pero me tomo una de mis pastillas de unas... ¿Cómo se llama? ¿Son unas pastillas rojitas? Sí, de unas rojas. ¿Las diclofenaco? Sí, pues son... Hay ando uno. Ok. Pero son cosas... Pero miren, señores, miren qué... Qué inspirador ver a un hombre de 70 años. Miren. Todavía... Yo me trajo a las alturas todavía. Todavía suben lo alto. Sí, hombre, yo me trajo a las alturas todavía. ¿Y cuántos años tiene ese albañe? Desde que trabajé en El Salvador, a esta época tengo como más de 40 años. Más de 40 años. Bueno, entonces ya para despedirnos, mándale un saludo ahí a la gente de El Salvador. Bueno, muchas felicidades para toda mi familia de El Salvador, que me están viendo. Me encuentro bien y estoy trabajando aquí con don César. Es un placer y un gusto saludarlos a todos. Gracias, don Max. Miren, ve. Esta es la gente que produce El Salvador, mira. Gente trabajadora. Gente que hasta que... Bueno, hasta que dan el último suspiro, pues, dejan de trabajar. Mi respeto para la gente de El Salvador. Don Max, muchas gracias por esta entrevista, don Max. Ay, está bien. Ay, está bien.